Es continua oración por tu vida, por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu buena salud, por la manifestación de la gracia del Eterno en ustedes, orando para que el Shalom de Yeshua HaMashiach sea manifestado en vuestras vidas, dando gracias por la manifestación de la mente de nuestro Mesías Yeshua en vuestro hijo, en vuestra hija, en ustedes como matrimonio, que se manifieste la gracia del Eterno en ustedes para prosperar, para avanzar en completa unidad. El Señor ha prometido estar con ustedes. Él nunca les va a dejar todo lo contrario. Su presencia estará de continuo en vuestras vidas. Damos gracias. Porque de una manera sobrenatural se manifiestan los recursos, las finanzas que ustedes necesitan. Damos gracias. Porque ustedes son libres de toda deuda, de toda escasez. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén.